¡Samurrr! Ya está con nosotros la güera Verónica Rodríguez. ¡Un aplauso! ¡Gordo! ¡Samurrr! ¡Por qué te veo! Me gusta conocerte. La verdad es que me confundió cuando vino al aeropuerto. ¿Hay caras fuego? No, le dije. ¿Soy a cuánto? Sí, la verdad sí lo confundí. Qué raro que venga Puyol por mí, aquí el Salvador, pero me encantó la idea. Acabo de aterrizar. Prometo arreglarme para algo. No, pero es que así te ve guapa. No sé. Mi amor, estamos con tres mentirosos. Sabes que eres medio loco y así, pero estamos con tres mentirosos. Sí, va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno, va a estar muy divertido. Espero verlos por allá. Yo estoy feliz de estar por fin en El Salvador. Siempre quise venir, conocer, porque además les quiere mucha gente y siempre son bien alegres. De verdad, eso luego en México no pasa, así que hay que aprovecharlo. Un poco usada. Un poco usada. Pero ya lo saben, nos vemos al ratito en la noche en la fiesta fantástico. Tienen que llegar temprano banda para que podamos aprovechar el tiempo y sonreír mucho y pasar muy buena onda. Ahí los voy a ver para fotos, para apostar cosas del mundial. Y la verdad es que en este momento se les va a extrañar, se los digo desde ya. No, la verdad es que no extrañamos desde hace tiempo ya. Pero de hecho, de hecho. Estás llorando, ¿estás bien? Hay una lágrima. Nos vemos, ¿no? Te puedes ir a México. No sé si nos vayamos bien, pero te puedes ir a México. No, a Rafa Márquez. Saludos. No, está bien. No, así que bienvenida, Vero. Bienvenida a la fiesta fantástico. La segunda, gracias a la Curaçao. Para todos, lleguése bien temprano a hacer el Peace Board y a las 7 de la noche arranca todo. Comida, bebida, diversión, música, DJ. Vero la güera, la verdad que está guapísima. Y bueno, ya nos dimos los números, los pasapas, vamos a estar platicando y a ver qué sale. ¡Chau! ¡Sapurro! ¡Chau!